En Islandia, un volcán entró en erupción. Por supuesto, la ciudad más cercana tuvo que ser inmediatamente evacuada y dejó al menos 4.000 personas ya alejadas de la zona de riesgo. De hecho, hay una alerta debido al avance de la lava. El fenómeno natural ocurre en la localidad de Grindavik, una comunidad que, bueno, como te cuento, debió ser evacuada completamente. Desde la Oficina Meteorológica de Islandia informaron que la erupción parece ser más pequeña que la ocurrida hace algunas semanas, pero que la lava está fluyendo en dirección al pueblo y podría dañar las infraestructuras. En minutos, ampliamos más sobre esta noticia.